En horas de la tarde de ese domingo fue asesinado Wilber Enrique Borja Arias, de 38 años de edad. Los hechos se registraron en el Asentamiento Humano La Bendición de Dios, cuando la víctima departía en una tienda del sector. Según testigos del hecho, esta persona habría sostenido una discusión con un hombre que se encontraba en una motocicleta y quien posterior al hecho disparó en repetidas oportunidades, propinando dos impactos contra su humanidad, dejándolos sin vida en el sitio. Se verificó un acto de violencia en la cual resulta muerto una persona aquí en el barrio de La Bendición de Dios, de la comuna 7, al lado del barrio de Pozo 7, en la cual estamos revisando y verificando las diferentes situaciones o elementos, maneras exploratorias que nos puedan conducir a la captura de esta persona. Estamos verificando, estamos revisando cuántos impactos presenta la persona y de igual manera realizar el levantamiento por parte de unidad de la silla. Según las autoridades, la víctima era conocida con el alias de El Negro y reporta antecedentes judiciales por homicidio, acceso carnal violento y lesiones personales. Hasta el momento no se reportan capturas por este hecho. La policía investiga los móviles del hecho en el que violentamente perdió la vida este hombre en el asentamiento humano La Bendición de Dios. Gracias. Gracias. Gracias.